Dejate, de ahí a tanta Dejate, de ahí a tanta Calzado Virginia, donado 25 Casa Ramos, todo en electricidad y amplia variedad en artefactos de iluminación para interior y exterior Accesorios, todo para el electricista Casa Ramos, Rivadavia 1477 481-5990, Villa Mitre. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Víctor Maximiliano Sánchez. Seguros generales. Seguros de automotores, motos, camiones, taxis y revises. Casillas rodantes, accidentes personales y ART. Gestoría del automotor completa. Valvoa 2045. 482-1022. Bien, la gente del Centro Naval había programado un torneo muy importante para este fin de semana. La gente de Todo Golf fue invitada justamente por Puerto Belgrano. Quiero agradecer a Alejandro Verde que nos invitó a presenciar y a estar justamente con las cámaras. Un torneo muy importante. El Centro Naval es uno de los principales sponsors que tiene Puerto Belgrano a lo largo de los años. Y además venían personalidades que tienen que ver con la importancia del Centro Naval en Capital Federal. Y esta es la primera parte de los 18 hoyos. Medal Play. Salidas simultáneas que se jugaron en la base este fin de semana. Nos vamos con la primera parte de lo que es Puerto Belgrano. Entonces se jugó el 4-Ball del Centro Naval. Un torneo muy importante para Puerto Belgrano. En un día muy complicado. Viento, no hacía frío, es cierto, pero realmente muy difícil para jugar. Y ahí la estamos viendo a Mabel Sánchez. Las damas que están en el 8-10. Hubo salidas simultáneas para aprovechar la posibilidad de estar todos juntos en el lunch, que después lo van a ver. Ahí la vemos. A Graciela Romano jugando en el 10 también. Fíjense los grines de Puerto Belgrano, cómo están, ¿no? La cancha que de a poquito va recuperando verde. Se nota que tiene riego cada hoyo, lo cual seguramente está justificando la inversión en su momento, ¿no? Ángeles Itá, tratando de quedar bastante cerca. Un hoyo 10 muy grande, un gris muy grande. Contra la ambrada salida. Ahí está Mabel Sánchez. Le error a la línea a Mabel. Nunca estuvo adentro de esa bola. Iba a marcar, pero pide permiso para terminar. E irse al 11, ¿no? Hoyo complicado. Termina Mabel, entonces. Las chicas no estuvieron arriba en las clasificaciones. Una victoria holgada de Jorge Albizu con Tomás Campos cuando termina Ángeles Itá y ahí va a terminar Graciela Romano. Les decía, una victoria muy importante de Jorge Albizu con Tomás Campos haciendo 62 golpes. Ocho menos en un día muy complicado y con una cancha difícil, ¿eh? Ahí está Pichelari haciendo un approach también en el 10. Los dos chicos habían quedado abajo. Acá faltó un jugador, así que Alfredito Blanco, hijo, tuvo que estar jugando sin pareja. Desde afuera, corta, ¿no? Un lugar complicado para jugar con el pater porque el collar está muy alto. Buena cantidad de jugadores. Es presente en Puerto Belgrano, entonces, en este forbol del Centro Naval, que además contó con la presencia de los dos responsables máximos en Capital Federal. Dos almirantes que llegaron para acompañar y auspiciar el torneo. Uno de los auspiciantes más importantes que tiene Puerto Belgrano habitualmente durante todo el año. Ahí terminan los muchachos. Ahí está Alfredo Blanco, hijo, ¿no? El papá jugó por otro lado. Jugó con Juan Carlos Temperoni. Mirá qué buen pater. Buen pater de Alfredo Blanco, entonces. Seguramente va a estar en la distinción de Thiers. No creo que le haya alcanzado, ¿no? Porque jugó sin pareja. Ahí están buscando la línea. Qué lástima, qué poquito faltó, ¿no? Termina y en búsqueda del once. Salidas simultáneas el sábado. Cambiamos de cuarteto para encontrarnos con Fernando Ferreira. Muy incómodo, parado abajo de la pelota. La posibilidad de hacer una papita era muy grande. Ahí está Eduardo Arisa, que la engancha. Jugando con Ariel Vega. Desde el borde del green. Mucho green para trabajar, para que la bola corra. Ariel Vega lo aprovecha muy bien y le queda cerca, no dado, ¿eh? Oscar Ferreira. Un pater muy largo, jugando con su hermano. No le cayó lo suficiente y todavía le queda mucho laburo. Ahí está Eduardo. Va a quedar corto Eduardo, me parece, ¿no? Muy corto se quedó, muy corto. Ahí está Fernando Ferreira. Que había hecho un buen approach de un lugar complicado. La bola que empieza a caer. Pero le pegó bastante, ¿no? Ahí estaba Gaspar acompañándonos. Mirá dónde le quedó a Eduardo Arisa, que por supuesto siempre está con la gorra de todo golf. Termina Eduardo, no fue un buen hoyo. Pero Eduardo, seguramente el que va a marcar es Ariel. Buena bola de Oscar Ferreira. Buen pater, no le había quedado dado. Y ahí está. Ariel Vega para arreglar un poquito de su compañero Eduardo Arisa, que seguramente no va a servir. Ahí le dice Fernando. Pará, pará, que vino un yuyo. Ahí está. Había viento, ¿no? Sí, había mucho viento. El viaje de Bahía Blanca a Punta Alta era en pura tierra. Hacía rato que no hacía tanto viento como el que sopló durante el último sábado, tanto en Puerto Galano como en Pago Chico, ¿no? Ahí intenta terminar Ariel. Te pasa por arriba del hoyo. Lástima, ¿eh? Era un buen approach. Y esta es la primera parte del forbol del Centro Naval en Puerto. Todos los lunes podés estar hablando de golf, escuchando Radio 10, la radio que eligió el golfista para estar informado y para tener los testimonios de los protagonistas de los fines de semana. Eso es Radio 10. Todo Golf Radio en Radio 10 todos los lunes a partir de las 20 te invitamos para que puedas participar y enterarte de lo que está pasando en el golf. Si es de golf, pasa por Radio 10, la radio que eligió el golfista y donde todo golf tiene su radio allí. Sí, nos vamos nuevamente a Puerto Belgrano. Recién veíamos la primera parte de este forbol muy importante que se jugó en Puerto y donde estaban las imágenes de todo golf. Vemos la última parte y luego seguramente tenemos la entrega de premios con el lanche. Segunda parte del forbol del Centro Naval en Puerto Belgrano. Vamos al hoyo 16 con Fernando Carro. Una banca complicada. Qué bien que están las bancas ahora en Puerto Belgrano, ¿eh? Las llenaron de arena y están muy buenas. Ahí está, Tomás Campos. Lo habíamos dicho en la otra parte. Los vencedores por amplio margen. Ahí jugando un approach, luego... Jugando un pattern, perdón, después de un buen approach. Fernando Carro que se queda lejos. Ahí termina Fernando que pide terminar. Y ahí está, Jorge Albizu acompañando a Tomás Campos. La pareja vencedora, 62 golpes, 8 menos para 18 hoyos y con un viento infernal, lo cual es muy bueno. El capitán de cancha, Juan Salaberry, jugando desde arriba junto a Fernando Carro. Buen toque, cortita la línea, Juan. Es una lástima. Pide terminar, Juan va a terminar. Se toma todo su tiempo, no sea cosa de errarle. Ahí está Juan y termina entonces. Y vemos a Tomás Campos. Que jugó muy buenos hoyos. Me hubiera gustado ver la tarjeta medal de Tomás Campos, ¿eh? Porque pude ver algunos scores que marcaron en el four ball. Y Tomás me parece que está todavía jugando en 4 o 5 menos permanentemente. Este se le escapa. Era un par muy difícil de lograr. Tenían que haber visto dónde había quedado con el tie de salida. Termina Tomás y levanta Jorge Albizu porque ya no hacía falta directamente. Juan Difacio. Jugando en el par 5 del 8. La familia Frisa que se vino para Puerto Belgrano. Alejandro con Jerónimo. Un proyecto de jugador muy importante. Ahí está Juan Difacio. Qué bien que rueda el 8, ¿eh? Qué lindo hoyo este, qué lindo green. Miren cómo la deja Juan Difacio. Ahí está Alejandro Frisa. Que no conoce la cancha, que no conoce los greenes. Y que las caídas, ¿eh? Les va a rar por poquito. Como esta. Pide para terminar Alejandro. Termina Alejandro Frisa. Igual hizo un buen score. Ahí está Jerónimo. Muy buen jugador. Perteneciente a la escuela de menores de Paligüe. Se le cae la bola al final. Seguramente no va a tener ningún problema para terminar Jerónimo. Ahí está. Pide permiso a la criatura. Termina el nene. ¡Upa! Bueno, te va a retar cacho, ¿eh? El lunes te va a retar cacho. Se apuró Jerónimo y terminó. Pero ya valía la del papá, ¿eh? Pablo Arnaldo. Compañero de Difacio. Pero la bola de Difacio estaba mejor ubicada. Así que teóricamente si no mete no va a alcanzar. Ahí está. Termina Pablito que había tenido un problema con el approach. Un lugar muy complicado para subir. Y la bola que vale es esta. La dejó al Difacio. Que de esta manera marca en el par 5. Vamos con las damas. Al 18. Marisa Wangel. Dejándola bastante cerca. En el 18. Ahí está Ana Benossi que hacía rato que no la veíamos. Jugadora relativamente nueva del circuito de Puerto Belgrano. ¡Péguele, mi amor! ¡Péguele! ¡Péguele que se engancha ahí! ¡Péguele! Se olvidó que había doble capa de Pasto. Ahí va a jugar Ana. Todavía haciendo sus primeras armas. Bueno, ahora le pegó, ¿no? La corta no tiene chance. Ahí termina Ana. Alejandro Almedo. Mirá vos cuánto hace que no lo veíamos a Alejandro. Y seguramente alguna que otra relación tiene con el centro naval. Por eso no quiso fallar. Juega de arriba. Se le pasa un poco. Va a terminar Alejandro. Pide permiso para terminar. Bien, por Alejandro termina entonces en el 18. Que no es el último, ¿no? Porque jugaban simultáneos. Ahí está Marisa. ¡Ah! Por abajo. Como la pierde todo el mundo. Esto es cerca ya de... De la una de la tarde. Fíjense el viento que iba. Viento infernal. Y sobre el lado de... Del mar no saben lo que era. Bueno, se le escapa a Mar y Montes también, ¿eh? Está esquivo el 18. El forbol. Del centro naval en Puerto. Bien, quiero comentarles. Ya lo habíamos hecho durante algunas semanas atrás. A partir de este mes vamos a tener un nuevo evento en nuestro programa Todo Golf. Que tiene que ver con la televisión. Y tiene que ver con las cenas de golf de Alaya Restó en el shopping. Vamos a tener cuatro invitados. Hoy estamos definiendo los invitados para esta semana. Vamos a estar cenando en Alaya Restó. Quiero agradecer a los titulares. Tanto a Álvaro, a Pablo y a todo el grupo de los dueños y propietarios. Que además de confiar publicitariamente en Todo Golf. Han decidido abrir sus puertas para Todo Golf. Y le explico por qué. Porque aparte de esta cena, esta cena va a ser al mejor estilo televisión. Hemos contratado los servicios de uno de los mejores editores que hay en Bahía Blanca. Que es Flavio Palma con su Clio Producciones. Y vamos a estar con él haciendo un programa de televisión dentro del Restó. En Alaya con los invitados. Hablando con un despliegue de cámaras muy importante. Y armando un set de televisión dentro del Restó. Eso va a ser muy importante. Pero lo otro importante que se viene también. Es que arrancan los simposios de golf en Alaya. Donde vamos a estar con distintos dirigentes charlando de golf. Cenando en Alaya también. Se viene un momento de Alaya muy importante. Y junto a Todo Golf. Nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos. Iglesia Construcciones le hace la casa que siempre soñó en Pago Chico. Le financia la construcción. Y si no tiene terreno.